Es una jornada histórica para el futuro. No, no la extraño porque siempre hay manera de hacer las cosas y participar. Ahora mi vida se dirige a ayudar y a promover los valores y los principios de México, las inversiones y los intercambios. Ahora mi tarea es en otro ámbito de la política internacional para la que me preparé. Yo fui becario en Inglaterra, en Francia, trabajé en el Instituto de los Derechos Humanos y la vida me ha dado la oportunidad de desarrollar esta nueva función en la que sé que hay por allí mediciones que dicen que lo estamos haciendo muy bien y espero hacerlo mejor. Tengo mucha presencia, les invito. ¿Qué es una de las críticas que le han hecho? Hace seis años su gallo fue Javier Duarte. Ahora, ¿qué balance se puede hacer de su administración tan polémica? Esa le corresponde a los veracruzanos. Vengo de decir que hoy no debo emitir opiniones que puedan incidir o constituir alguna acusación que pudiera entorpecer o enrarecer el resultado. Hoy los veracruzanos hablarán con su voto y yo me remito a eso, a lo que los veracruzanos con su sabiduría, con su sensibilidad, con su emoción y su amor por Veracruz resuelvan. ¿La opinión del término político de tu hijo? Pues allá no me han hecho ninguna, las han hecho casi todas acá. Bueno, uno que retomó todo, pero yo opino que ahora vean lo que dice ese mismo diario que ya nos dio la portada de la presencia cultural y artística, cívica y hasta deportiva de México. Yo creo que el trabajo mata cualquier grilla y cualquier intento de tratar de manchar nombres o prestigios que con el tiempo se han visto ya esclarecidos y reconocidos. No la fe exasable, yo creo que Veracruz tiene muchas hortalezas más allá de una limitante de ese carácter financiero. El gobernador, ¿usted le teme a la alternancia? No, yo he sido partidario de la alternancia, tanto lo he sido que fui el primero en apoyar al presidente Enrique Peña Nieto, que volvió a una alternancia que esperamos sea permanencia. La alternancia ayuda y procesa la voluntad de los ciudadanos, pero hay también alternancias internas y yo creo que hoy vamos a vivir una.